este programa es apto para todo público no contiene escenas de sexo ni de violencia a su amigos televisión su canal no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De mirar a nuestra propia vida y de mirar qué es lo que realmente está ocurriendo aquí y ahora en cada uno de nosotros. Este tema realmente, como todos los que nosotros traemos, nuestro interés básico es llevarlos a una experiencia. Es llevarlos a la experiencia aquí y ahora de otra textura de pensamiento. Es como que puedes allí en tu casa, aquí con nosotros en el estudio, entrar a una forma de comunicación diferente. Una comunicación que se da más allá de las palabras. Que realmente la palabra es como, no sé, como algo que simplemente te entretiene por un instante, te lleva al presente y te abre a otra dimensión. Porque toda la totalidad está siempre, siempre ocurriendo. Y entonces se habla mucho, lo que decíamos, se está hablando mucho actualmente sobre el despertar de la conciencia. Entonces, me gustaría como que refrescáramos a nuestros televidentes sobre qué se trata, qué es eso del despertar de la conciencia. Sí, Gris, el despertar de la conciencia realmente es una necesidad interna. Es una necesidad que empieza a aflorar en cada conciencia individualmente, cuando realmente ya es su momento. Es como que hay un tiempo para dormir, hay un tiempo para las ilusiones, hay un tiempo para buscar y realmente no encontrar. Que es el lema del ego, según el curso de milagros. Y hay un tiempo donde ese espacio en el que has venido a olvidarte de lo que eres, a entrarte en un sueño de formas cambiantes y pensar que allí está la felicidad, que allí está el reflejo de aquello que te da paz y libertad. Empieza a agotarse, porque te das cuenta de que todas tus sensaciones internas realmente no te dicen quién eres. Como es una necesidad que llega a cada conciencia, como una terminación del tiempo, del sueño. Cuando ya empiezas a sentir que las cosas que antes te satisfacían, te daban alegría o te gustaban muchísimo, ahora empiezan a resultarte un poco sosas. Cuando tu mente ya no se contenta con lo que antes tú hacías, sino que hay una pregunta interior que dices, bueno, pero ¿para qué hago todo esto? Cuando esa mente quizás filosófica, porque quizás es lo que uno aprende como principiante en la filosofía, que la mente empieza a hacerse las preguntas fundamentales. Y realmente en Grecia, en la filosofía, se experimentó el primer despertar de la conciencia humana, donde el hombre tuvo tiempo por primera vez, tuvo silencio mental para preguntarse lo fundamental. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Será que esto que hago es lo que realmente quiero hacer? ¿Será que hay una dimensión más profunda que me estoy perdiendo? Entonces, cuando eso empieza a aparecer, la búsqueda interna se hace completamente necesaria. Es una sensación como de encontrarse dentro de una olla express. Yo lo sentía así. Era como que encuentro, tengo que encontrar algo que le dé sentido a esto, porque realmente ya no puedo seguir viviendo de la manera mecánica como lo estoy haciendo. Quizás una de las cosas más interesantes es cuando te das cuenta de que tu mente no para de hablar. ¿Verdad, Cris? Ahí es cuando empiezas a darte cuenta de que lo que creías que así era la vida, empiezas a cuestionarte todo y empiezas a darte cuenta de la futilidad de todo. Cuando tú estabas hablando, empieza uno, uy, esto otra vez, y esto a dónde me lleva, ya sé a dónde me lleva esto. Entonces, empiezas a sentir ese, sí, el vacío que hay en el sueño, en el mundo, empieza a hacerse más evidente. Y entonces, esa necesidad de lo que hablábamos, de llegar a esa morada inmutable, de llegar a ese ser, a ese ser que somos y que tratamos de taparlo con las idas y venidas, con el estar aquí en esta tercera dimensión y en este mundo. Pero es aquí que viene un curso de milagros y te dice, mira, estás aquí, pero desde aquí, desde aquí, sintiendo tu cuerpo y estando aquí, tú puedes volar y salir a encontrar tu despertar, ¿no? No se necesita que te vayas a una cueva ni nada de eso. Se necesita que sigas estas lecciones que son prácticas que te van llevando paso a paso. El curso te dice, no te vamos a arrojar a la realidad abruptamente, ¿sí? Porque tú vives en otra realidad. Te dice, la realidad solo brinda perfecta paz. Pero ni siquiera te vamos a botar abruptamente, te vamos a llevar paso a paso. Y eso es lo que me ha encantado a mí del curso de milagros. ¿Por qué? Porque te lleva paso a paso, sencillamente, y te muestra lo que tú decías. Empiezas a notar que tu mente no se calla y empiezas a notar y a ver tus pensamientos. Claro. Sí, Cris. Esa conciencia, esa atención sobre tu propia mente se hace algo necesario. Realmente ahora es tan interesante observar tus propios pensamientos que quizás no necesitas tanto ir a cine. Porque estás viendo tu propia película. Cuando empiezas a ser consciente de lo que ocurre en tu propia mente y a darte cuenta de que el mundo que ves es la proyección de tus estados mentales, ahora te das cuenta de que el único que tiene que cambiar eres tú. Que realmente tu conciencia es la que tiene que atravesar por una modificación, por un estado constante de ir más allá de lo que antes tú pensabas que era así. Quizás ahora te atreves a preguntarte y a poner en duda lo que antes era simplemente un paradigma. Algo que todo el mundo da por hecho, pero para ti empieza a no ser ya satisfactorio. Eso quizás es el primer indicio de que estás listo para un despertar. Tú empiezas a sentir como tu mente cada vez es más amplia y ahora ya no te quedas en un concepto o en una defensa del pasado. Ahora es como una sensación de descubrimiento, de asombro que está en ti y que dices, ¿sabes qué? Realmente valdría la pena que nada de esto que yo creo fuera cierto. Porque sientes que hay un universo de posibilidades infinitas abriéndose cuando tú te silencias. Y empiezas a cuestionarte todo y empiezas a entrar en el asombro. Y eso es absolutamente maravilloso porque siempre se te da más. Empiezas a buscar, empiezas a encontrar y empiezas a tener más y más y más. Esto, por ejemplo, no es solo un libro que te habla de algunas cosas. Cada vez que lo lees es como si se reescribiera porque tu mente es la que empieza a cambiar. Y tu mente empieza a interpretar y a entenderlo de una manera diferente. Eso es lo que es espectacular en este curso. Cuando empiezas a despertar, siempre hay más. Siempre está el asombro que es espectacular. Sin asombro, no, por eso es que se nos dice ser como niños. El niño siempre está en el asombro. El niño se asombra ante cada cosa. Si no estamos en el asombro, estamos mal, ¿verdad? Sí, el sueño se equipara a la muerte. Y mira, Cris, lo que dices es tan maravilloso. Imagínate que ese es nuestro estado, o no te imagines, es así. Es nuestro estado real. El asombro, la sorpresa, las infinitas posibilidades que se abren ante ti. Pero, ¿qué pasa? Estamos dormidos, hemos entrado en un sueño mecánico y ahora todo lo hacemos en piloto automático. Nos levantamos, desayunamos, hacemos lo que tenemos que hacer y nuestra mente no para un instante de hablar. Estamos pensando en el pasado, estamos pensando en el futuro, estamos preocupados por lo que no hicimos, por lo que tenemos que hacer. Todo el tiempo es una carreta de pensamiento que, o sea, la mente realmente nunca se silencia. Y después de eso nos preguntamos, oye, pero ¿por qué yo no puedo ser feliz? ¿Por qué mis relaciones no funcionan? ¿Por qué en mi trabajo las cosas no van bien? ¿Por qué yo no siento que algo nuevo pase? Realmente entramos en esa necesidad. Es necesario realmente vivir con otra textura, con otra manera realmente vívida y completamente dada en el ahora. Claro, eso es lo que te alimenta permanentemente y te das cuenta cómo antes pude vivir así, ¿no? Era como que tú pensabas, así es la vida, cuando tú oyes decir, es que así es la vida, así vamos, así. No, o sea, cuestionate todo, cuestionate todo y empiezas a encontrar esas semillas que hay en ti y que te van a fortalecer esa morada inmutable que es el ser, que eres el ser de verdad, el ser real que es lo que eres tú. Númeral Suba Cuenta En el plan de desarrollo de la localidad, con inversiones e intervenciones integrales, con el liderazgo de todas las entidades, se desarrollarán ejercicios funcionales y de valor para la ciudadanía. Suba, mejor para todos. Hola amigos, soy César Augusto Londoño, del Pulso del Fútbol y el Carrusel de Caracol Radio. Ni en la guerra ni en la calle, la mujer es un trofeo. Por los derechos de la población femenina, reaccionemos ya. Lo realmente importante del cacao orgánico es que se desarrolla en procesos agroforestales. Adelante, prueben, prueben que es un poquito. Afílese ya al C26-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por a sus amigos. Afílese y obtenga muy buenos beneficios. Más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya, 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A02. Estamos en la tarde de hoy contemplando por un instante el tema del despertar. Veíamos cómo es necesario entrar en esa experiencia donde estás en contacto con lo eterno. Hay una región en ti que siempre está como inmodificable. Llegas a ese punto que decíamos anteriormente como un centro de gravedad interior donde ya la vida tiene un sentido más allá de lo que acontece en el mundo. Ya no estás vinculado a un resultado. Tu paz interior es simplemente una experiencia que te acompaña como un sustrato eterno de tu ser. Eso realmente es la maravilla que nos permite empezar a conocer quién somos. Un curso de milagros realmente me ha llevado a mí personalmente a esa experiencia y esa es toda mi gratitud. Esto no hay con qué pagarlo porque tampoco es algo que puedas perder. Simplemente es algo que estaba en ti, pero que no habías podido tomar contacto. Ese despertar, esa posibilidad de tomar contacto es lo que valoramos y es lo que digamos que te traemos a ti individualmente. Ese regalo que te da un curso de milagros. Cris, hay una parte hermosísima. Póngale mucho cuidado a esta lectura. La inmutabilidad del cielo se encuentra tan profundamente dentro de ti que todas las cosas de este mundo no hacen sino pasar de largo, sin notarse ni verse. La sosegada infinitud de la paz eterna te envuelve dulcemente en su tierno abrazo, tan fuerte y serena, tan tranquila en la omnipotencia de su creador, que nada puede perturbar al sagrado Hijo de Dios que se encuentra en tu interior. ¡Guau Cris, qué hermoso! Fíjate como esto es una experiencia, realmente un curso de milagros, realmente el despertar es ir del miedo al amor, es ir a experimentar eso que tú acabas de leer, como ese trasfondo inmutable que acompaña cada uno de tus actos. Si eso ocurre, ¿por qué no podrás estar completamente en paz y ser feliz, más allá de los resultados cambiantes de este mundo ilusorio? I am a great cook, a great scientist, a great carpenter, whatever you will. I have got that picture in myself and you come along and put a pin into it. And that gets hurt. The image gets hurt. The image is me. I feel that will not be terribly clear to many people. How can I be an image, you see, many people will ask. You see, how can an image get hurt, because if an image is nothing at all, why does it hurt? Because I have invested in that image a lot of feeling. Yes. A lot of ideas, emotions, reactions. All that is me, that is my image. It doesn't look like an image to me, though. It looks like something real. Ah, that, of course. For most people it is very real. Yeah. But that is me. The reality of that image is me. Yes. Well, can we get clear that it's an image and not real? Image is never real. Symbol is never real. You're saying that I'm just a symbol. Perhaps. That's a big step. From that arises the question, whether it is possible not to have images at all. Well, wait a minute, I don't think we've clearly established that I am an image. Ah, let's go into it. I mean, it's not entirely clear. I mean, it's obvious that to some extent one is an image, that I have a feeling about myself and so on. It's not entirely clear that this is entirely unjustified. You see, certain aspects of it may be exaggerated, certain aspects may be unrealistic. But, you see, one approach would be, well, we've got to remove, shave off these unrealistic aspects, pair it down to a sort of reasonable size, and then that which remains would be the real thing. Sir, 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 are you raising the question, what am I? Well, I suppose so, yes. Yes, basically. What are you? What is each one of us? What is a human being? That's a question that involves. Yes, it seems unavoidable. Inavoidable, yes. What am I? I am the form, the physical form, the name, the result of all education. Your experience. My experiences, my beliefs, my ideals, principles, the incidents that have marked me. The structures you've built up that are how you function, your skills. Yes, my fears, my activities, whether they are limited or my so-called affection, my gods, my country, my language, fears, pleasures, suffering, all that's me. Yes. That's my consciousness. And your unconscious. Unconscious. That's my whole content of me. Okay. Numeral Suba Cuenta. En el plan de desarrollo de la localidad, con inversiones e intervenciones integrales, con el liderazgo de todas las entidades, se desarrollarán ejercicios funcionales y de valor para la ciudadanía. Suba, mejor para todos. Hola amigos, soy César Augusto Londoño, del Pulso del Fútbol y el Carrusel de Caracol Radio. Ni en la guerra, ni en la calle, la mujer es un trofeo. Por los derechos de la población femenina, reaccionemos ya. Espera, que no se puede ver, no se puede ver, no se puede ver, no se puede ver en servicios. ¿Cómo se puede ver cacao? Otra vez. Lo realmente importante del cacao orgánico es que se desarrolla en procesos agroforestales. Adelante y prueben. Adelante y prueben. Adelante y prueben. A muy buen precio. Llame ya. 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A02. Entonces miramos como esa dimensión eterna empieza ahora a ser muchísimo más importante y quizás lo único que buscas, ya lo que es pasajero, como la moda, lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, no sé, el curso que estás tomando en el momento o cualquier cosa que realmente lo que haga es compensarte ya no va a funcionar. Eso va a empezar a ocurrir en ti y esa necesidad de despertar va a estar ahí latente. Así es que te invitamos si te gusta este tema a que entres y estés en contacto con nosotros en nuestro portal www.instantesanto.com Allí tenemos toda nuestra hoja web con todas nuestras actividades en lugar de nuestras reuniones y todo lo que está ocurriendo. Están viniendo muchísimos maestros, estamos haciendo muchísimos retiros y eventos. Estamos en Biotel, el próximo domingo estaremos allí también y tenemos un centro de sanación y de experiencia de un curso de milagros. También nos pueden escribir a curso de milagros colombia arroba gmail punto com. En este correo nos pueden dejar sus inquietudes que nosotros con mucho gusto les vamos a responder. Y bueno, yo creo que esta es la primera entrega del despertar. Sería maravilloso que ustedes nos escribieran y nos dijeran sus experiencias personales acerca de lo que están viviendo. Si en ti, tú, en tu casa estás experimentando que de alguna manera te identificas con esto, qué maravilla que nos comentes qué es lo que estás sintiendo y que lo podamos mirar juntos. Bueno, esto ha sido todo por esta maravillosa tarde. Gracias por estar con nosotros y los esperamos la semana entrante con otra entrega sobre el despertar. Gracias por ver el video.